La unidad de comunicaciones del Consejo Comunal, Manuela Sáenz, proyectó una exposición en resumen de su gestión de dos años. En la proyección, integrantes de la comunidad que abarca el Consejo Comunal lograron visualizar los avances y logros que se han obtenido a través del mismo, el cual cumplió recientemente dos años de gestión. Hemos logrado que todos los niños se anoten en el taller de grafitis, pero grafitis con mensaje, con conciencia. ¡Gracias!